Tiene el elefante metido en la habitación. Hay cuatro habitaciones. Una está en la Comunidad Valenciana, otra está en Aragón, otra está en Baleares y otra está en Extremadura. Parece que Cantabria, por supuesto la Rioja y Madrid, y parece que las Islas Canarias los tiene resuelto con pactos de otro tipo, PRC en Cantabria, mayoría absoluta en Rioja y Madrid, y Coalición Canaria en Canarias. Pero hay cuatro habitaciones con cuatro elefantes, y no menores, en términos de importancia poblacional, importancia económica, importancia cultural, Extremadura, Aragón, Comunidad Valenciana y Baleares. Donde tiene que tomar una decisión. La primera pregunta es, ¿ya la han tomado? ¿Esto va de Vox a todos los niveles y para siempre? ¿Va esta foto de señoros, con estos contenidos Pepa Pic, con esta manera de tratar a sus propios votantes? ¿Esta frontera ya está discutida en el Partido Popular? ¿Van a meter a Vox en todos los lugares, en todas las instituciones allí donde les necesiten, o no lo van a hacer?